Es que, ¿cómo te puedo decir? El sueño, bueno, tú lo has dicho, el sueño somos nosotros y la realidad son ustedes. Y eso me gusta porque uno viene aquí a tratar de complacer, de gustarle a la gente, pero necesitamos esas personas que le pongan esa inyección de buena onda, esa inyección en vivo, esa inyección de cosas nuevas. Y para eso nos encanta que nos den el espacio de poder traer a personas en vivo, que ahora con la pandemia nos ha sido muy difícil. La verdad, es cierto. Ya no tiene aquí como jablante toda la cosa, pero me da gusto que estés con nosotros. Para mí es un placer. Y te vamos aquí, como lo decíamos en otras ocasiones, a muchas otras artistas que han venido, te vamos a encuerar. Por favor. A eso vine. A eso vine. Para toda la gente que nos está viendo o escuchando ahí a través de las redes sociales, tenemos las dos páginas abiertas, tenemos Tentación Grupera en Facebook y tenemos Tentación Grupera, perdón, tenemos la página personal de Jerry Mendoza por acá en otro Facebook también. Háganle preguntas aquí a Eduardo. Yo los voy a estar monitoreando por aquí para poder sacar las preguntas y a ver qué se les ocurre. Él viene desde Jalisco, me lo acaba de comunicar. Desde San Miguel el Alto, Jalisco. Él está aquí temporalmente. Y a ver, comenzamos por el principio. ¿Qué te parece, Eduardo? Sí, claro, empecemos. El principio dice, según la bitácora aquí de Tentación Grupera, dice, el señor Eduardo, ¿de dónde eres originario? Así como que dísela así, vamos a empezar por ahí. Pues mira, yo soy de San Miguel el Alto, Jalisco. También aquí crecí mucho tiempo en la ciudad de Englewood y después me fui a vivir a Jalisco, pero soy jalisciense 100%. Jalisciense 100% y mexicano, además, más no puedo. Eso. ¿A qué edad llegaste aquí a este país? Yo aquí nací. ¿O, naciste acá? Nací. Señoras y señores, ahí están los papeles. Ahí están. No sé ahorita cuánto vale, 10, 20 mil dólares, no sé cuánto anda. Oportunidades hay por todas partes. Hay que buscarlas. Ahí está el señor Eduardo, es originario de Los Ángeles, California, Origlewood, California, por aquí. Así es. Muy cerca, muy cerca de aquí. Y bueno, con el corazón jalisciense. Es correcto. Perfecto. A ver, cuéntanos un poquito tus proyectos. ¿Qué es lo que has estado haciendo? ¿Dónde lo has estado haciendo? ¿Y qué es lo que buscas ahorita? ¿Qué es lo que estamos promocionando? ¿Qué es lo que estás trabajando? ¿Qué es lo que traes calentito ahorita, Eduardo? Mira, ahorita estamos grabando una película que se llama Arcano. Me tocó un papel... Arcano. Arcano. Déjame, lo voy a ir apuntando porque una vez que tú te vayas, no quiero que esto se quede así como... ¡Vamos! ¿Qué pasa, tío? Claro que sí, a través de Estereo Centro. 88.7 FM, la estación que hace latir tu corazón. Estamos en tentación grupera, chicos. Me las pides, te las pongo. En esta ocasión, lo único que les puedo poner... No se me aloquen, no se me aloquen. Tenemos aquí en entrevista, en vivo y a todo color, a un muchachón. Él viene desde Jalisco, él no vive en la Unión Americana, aunque él nació aquí. Pero él no viene, no vive aquí, él vive en Jalisco, en Los Altos. En San Miguel, El Alto, Jalisco. Él es uno de los altos, así como cuando la gente piensa y dice, ¿verdad? ¿De dónde eres? De los altos y luego... De los chaparros. Salud para la gente que está por aquí compartiendo y también comentando en las redes sociales. Para nuestro amigo Enrique Temores, el hacendado, hasta allá está Mexicali. Un saludote muy grande para él. Para Erika Mendoza y para toda su familia por allá en Los Cabos, Cabo San Lucas. Un saludo por las tres también, chicos. Gracias a la Ciudad de México también. Para mi querido Mauricio, que está por allá en la Ciudad de México. Allí, cerquita del Ángel de la Independencia. ¿Cómo quedaría el basurero, hijo? Sí, la celebración. Para mi tío Manuel Rodríguez, por allá en Calhoun, Georgia. También para hacer un saludote, tío. Espero que se les haya pasado todos muy bien. Nosotros aquí, de veras, deleitándonos con una plática padrísima. Eduardo, ¿te apellas Godínez? Godínez me ha apellido, así es. Así me llegó a mí la invitación en fe. Te lo agradezco, de veras, te lo agradezco. Yo usualmente no me gusta, o no quisiera. O sea, no me gusta, ya lo voy a quitar, porque no quisiera usar mi cuenta personal para esto. Porque a veces la gente como que pierde el sabor cuando ve que pongo mis enchiladas y mis tortas. Y mis tortas que me estoy tratomando. Sí, te entiendo, te entiendo. Y dicen, y bueno, ¿qué onda con el programa? ¿Qué pasó aquí? No, pero están todos invitados para que nos sigan por ahí en Tentación Grupera. Acuérdense que es la cuenta oficial del programa, para que no se me confundan. Y aquí es nuestro amigo Eduardo, el tapatío. No se confundan, por obvias razones le dicen el tapatío. Porque dicen que viene del merito de Guadalajara. No Guadalajara, ¿verdad? Sí, San Miguel. ¿Qué tan cerca está? Una hora y media. De Guadalajara. Yo lo conozco de Guadalajara, me encantaría conocer. Muy bonito, Guadalajara. A ver, es que soy de esos mexicanos que brincaron el charco sin ni siquiera conocer su barrio. Suele pasar, de hecho, o sea, no nada más tú, sino uno que vive ahí, dices, pues, ¿para qué voy a otro lugar, a otro país? A mí me hubiera encantado. El México. Si hubiera dado esa opción, lo hubiera hecho. Pero digo, yo sé de los que decimos, yo no vine, me trajeron. Che, esos son, esos son, creo que yo, esos, ahora sí como dicen, primero lo que deja, luego... ¿Verdad? Exacto, sí, cierto, eso es la verdad. Lo que pasa es que cuando dicen por ahí, es que queríamos norte, ¿no? Que yo no quería. No, no. A mí no me preguntó, digo, ahorita, pues, obviamente, estamos donde estamos, hay que hacer... Claro, agradecidos también. Pero, 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 en realidad, me encantaría conocer mi país, Jalisco, Guanajuato. Soy descendiente de mi familia de Guanajuato. Ah, Guanajuato, muy bonito. Muy poco Guanajuato, pero sí tengo... Hermoso que es Guanajuato también. Pero bueno, aquí el tema no soy yo, el tema eres tú. Y dice por aquí, dice, ¿con quién te gustaría grabar? O sea, más o menos como que lo que traticamos anteriormente. ¿Con quién te gustaría grabar un tema musical, hacer un dueto? Mira, a mí me encantaría, no alguien de mi género, me gustaría, no sé, un tipo... Un tipo rake. Ajá. Algo así, algo más pop. Sí. Algo que me saque de mi zona de confort. No, y fíjate que es lo que te iba a comentar, tú, tú como que no estás así como arraigado, no estás etiquetado. No. Con un género. Por lo mismo, como los modismos o lo que está en moda cambia así. Quieres mantenerte todo... Entonces, todos los chalinos, todos los chalinos que quedaron con chalinos, todos los Ariel Camacho se quedaron con Ariel Camacho. Exactamente. Todos los tumbados se van a quedar tumbados porque se están enfocando en... O sea, si me enfoco en solo uno, me quedo en esa época. Entonces, por eso, como te digo, trato de diversificar lo que estoy haciendo para que cuando esa ola nueva llegue, yo me pueda subir sin ningún problema. Y pues ya los que se quedaron, ahora sí que ya es problema de ellos. Es una persona versátil, es una persona inteligente, es una persona que está listo para... Como quien dice, para el camión que venga, en ese me subo. En ese me subo, no importa qué tan fregado esté, pero me subo. La idea es llegar. ¿Siempre has sido solista? Sí. ¿O has planeado alguna vez ser parte de alguna grupación? No, nunca. Siempre me ha gustado ser la cabeza del... Sí, del capitán del barco, digamos. Sí, que tampoco tengo ningún problema si entra un capitán, claro. Sí. Porque de ahí puedo aprender yo y convertirme en un mejor capitán. Pero sí prefiero siempre manejar mi propio barquito. Bien. Las canciones que tienes o alguna canción que aún no tengas, ¿te consideras que tú compones? ¿Puedes componer? ¿Has compuesto algo? Sí, en el disco de Negocio en Negocio tengo, de hecho, el primer sencillo que es Negocio en Negocio. Todas de Hip Hop las escribo yo. En lo regional mexicano es donde he tenido a otros artistas trabajando. Bueno, no tantos, porque nada más fue Don Chava el que he tenido. Entonces, sí me considero un compositor. Ajá. Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, dices, ¿cuál ha sido tu mayor...? ¿Tu mayor obstáculo para llegar a donde estás ahorita? Uno mismo, yo mismo. Creo que el problema... Muchas veces le echamos la culpa a alguien más. Ah, es que los de la radio no me dan chance. Es que esto no manches. Es que los de esto... Pero en realidad, si te pones a analizar tu situación, o yo... Por eso es que crecí como artista y ahorita me está yendo mejor, porque me desperté de eso. Dije, nadie me debe nada. Yo soy el que tengo que picarle piedra y llegar ahí. Y si no me ven... Por ejemplo, en algún momento estuve firmado con una disquera. Pero antes de eso yo decía, si no me firmo una disquera, yo hago mi propia disquera. Si alguien no me graba un disco, yo grabo mi propio disco. Entonces, yo mismo fui el problema. Yo mismo ponía obstáculos donde yo mismo a lo mejor me decía, a lo mejor no puedes, ¿no? O no le inviertas tanto, ese es otro problema. Si quieres meterte a esto y no lo ves como hobby, tienes que invertirle dinero. Siempre. Tienes que invertirle... Y fue el error que yo hice. No invertía, entonces creo yo que el obstáculo más grande es uno mismo. Es como los que queremos ganar la lotería, ¿verdad? No jugamos, pero la queremos ganar. Sí, como dicen, va a estar todo... ¿Cómo dice? Lo del cántaro. Están todo el cántaro al agua hasta que se quiera. Es que muchos dicen, es que es suerte. No, güey. ¿Cuál es suerte? Este vato fue mil veces a comprar un ticket y al mil le tocó. Exacto. Es perseverancia más que nada. Suerte es que vayas a la primera y digas, tú ching, un millón. Ahí sí dices tú, bueno, está bien. Sí, no tienes toda la razón. Vamos a dejar en claro los nombres de lo que viene siendo la película que estábamos comentando hace un momentito, nada más para que la gente le pregunte por aquí. Dice, ¿cuál es el proyecto de la película que estaba mencionando? El proyecto de la película se llama Arcano y el cortometraje que va a salir, que aún no tengo fecha, se llama Una flor al cielo. ¿Y de qué se trata un poquito la trama de cualquiera de las dos? ¿Algo que pueda mencionar? Mira, Arcano... Ay, caray. A ver, porque son muy especiales. A ver, a ver. Pues mira, a mí me tocó... Te voy a decir mi papel. Sí. Mi papel se llama Marcelo y es un mujeriego. Entonces, somos cuatro hermanos que cada quien tiene... Ahora sí que su destino diferente, cada quien decidió irse por su lado. Y a mí me tocó el lado del mujeriego. Pero va a estar buena, la historia está muy buena. La verdad, no sé si puedo o no platicarlo, prefiero no. No. Es más emocional. Es como medio drama. Sí, como algo para que te va a tener así como bien pegado a la... Sí, es más emocional. Es más... Ajá, la idea ahí es más emocional el tema. Yo sé por ahí a quién le va a gustar ese tipo de tema. Sí, no, perfecto, perfecto, perfecto. Dice... Le cantarías a un... Ok, le cantarías a algún corriendo a algún narcotraficante conocido. Le cantarías a ese punto, está... Está en la venda, ¿no? Sí, más porque uno vive allá en México. Digo, ay, 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 este... Lo dejamos en depende. Perfecto. Depende el momento, depende la ocasión, depende el porqué. Depende la situación, depende el porqué. Exacto, exacto. Lo que sí tengo muy claro es que yo no mando mensajes. Porque sí he hecho corrido, lo que sea. Entonces, no estoy afirmando que hice corridos para ningún naco gran. Simplemente que sí he hecho corridos. Y sí tengo yo mi límite. Donde yo no mando mensajes, no hablo más de nadie más. Solamente hablo del personaje y ya. Y es que hay de corridos a corridos también, ¿no? Sí. Pienso yo que hay corridos de historias, hay corridos de sucesos que en realidad pasaron. Y hay corridos que son completamente dirigidos a una persona. Entonces, quiero yo pensar, no es que uno se mete en problemas, pero ya cuando estás mencionando nombres, cuando estás mencionando a sucesos con, así, que son bien, bien, bien personales las cosas, es como meterse en camisa de once barras, diría mi abuela. Es que sí está cañón, porque ya si le cantas a uno, ya, como dicen, hay que dividir y conquistar. Entonces, ya te dividiste, ya te dividieron a ti, ya te conquistaron. Porque ahora, ¿cómo le haces? Porque ya le cantaste a cierta persona y si los otros se enojan, está cañón. Es un problemota. Espero que nunca me pase, ¿verdad? Exactamente. Espero que el gusto sea general con toda la gente. Sí, claro. Que no te tengas que ver en esa posición de escoger, ¿verdad? Sí. Porque sí, digo, uno no la piensa, no la piensa hasta que de veras, cuando uno ya está, como dicen por ahí, con los tres pies adentro, ya no sabes ni conocerte. Pero prefiero a ese tema no tocarlo. Exactamente. Se queda pendiente. Es que como quien dice, no dijimos nada. No. ¿En algún lugar te estás presentando o que tengas algunas presentaciones a futuro? Ahorita no, ya que estamos saliendo de la pandemia, ya vamos a organizar. Y también no soy mucho de estar cantando en muchos lugares. Me gusta seleccionar bien. Soy muy calculador. Entonces, trato de ver si sí en verdad me va a ayudar. Exacto. No quieres quemarte, en otras palabras. Ajá, y también en privadas, no hago muchas privadas por lo mismo, porque uno nunca sabe. A quién le estás cantando. Ajá, que al fin y al cabo es trabajo, ¿no? Y tienes que ir y muchas veces se portan, no muchas veces, la verdad tengo que decir que todo el tiempo se han portado, cuando he ido a privadas, no pregunto quién es, no sé quién es, pero siempre me han tratado de lujo, entonces no tengo en ese aspecto, no tengo nada malo que, pero sí, sí trato, se hizo más calculador a la hora de escoger. Sí. Ok, ¿cuál fue la primera canción que tú cantaste en público alguna vez? En público, bueno, aparte de 15 años y todo eso de familia, la primera vez canté que fue el 28, el 28 de agosto del 2000, creo que fue 10 o 9, de hecho yo hice el mismo evento, por eso te digo, a mí no me invitaban a eventos, yo hice el mío y metí mi gente y me quedé con todo el dinero. Y me invité. Me invité y ahora sí, córranme, cabrón, córranme. Y córranme ahora sí, cabrón, ahora sí, córranme. Eso me gustó, eso me gustó. Perfecto, saludos a la gente que nos está escuchando y viendo aquí a través de las redes sociales. Claro que sí, claro que sí, señor Aurelio, ahí estamos con ustedes, muchas gracias. Ay, de veras, qué me gusta, de veras, qué gusto estar aquí contigo. Gracias, igualmente. Qué gusto que nos traigas esa amenidad, de veras, ese cambio de ambiente, porque de repente volteo para atrás y las cámaras a mí no me sonríen, chico. Ay, genial, ¿qué dice por aquí? ¿Cuál es el nombre de tu disquera? Machiavelli Records. ¿Machiavelli, otra vez? Machiavelli Records. Machiavelli Records. Machiavelli viene de Nicolo Machiavelli, leí un libro que se llama El Príncipe y sus ideas, su filosofía, me gusta leer también mucho, y de ahí saqué lo de Machiavelli. Mira, nomás, qué bien, me gusta eso. Una cosa que tú, bueno, ¿cómo te podrías decir? A mí me da mucho gusto ver que gente joven, obviamente eres una persona muy joven, no te he preguntado, te das porque no quiero la locura de las muchachas ahorita. 29 años, tengo 29. Ah, te ya arrancó este muchacho, ¿cómo dicen? ¿Ya le quitó el esploma? Que sepan lo que es un nombre. ¿Casado o soltero? Casado con el público. Casado con su público. Ahí estamos, pues mándenme mensajes, mándenme todo. Ni modo que no les abran la puerta, ni modo que no les digan, aquí estoy. Aquí estoy, hombre, ustedes síganme. Y recuerden sus redes sociales, lo pueden encontrar como Eduardo Tapatío en todas las redes sociales. Ahí están sus canciones en YouTube, ya tuve chance de escuchar más de alguna. Y qué les puedo decir, chicos, tiene muchos cortes, tiene muchos estilos. Pueden escuchar corridos, pueden escuchar desde banda. Hip Hop. Hip Hop, algo que yo no comparto mucho el gusto. Soy tal vez muy poco conocedor del estilo, pero la gente que les gusta ese corte, ahí lo tienen también. Y pueden comprobar el talento, el talento de una persona que puede hacer las dos cosas, ¿no? Como que puede ser el Hip Hop para cantarle un estilo de música a cierto público. Y después la banda, después los corridos también para por ahí, no sé, dar a conocer alguna historia, dar a conocer algún suceso que la gente también quisiera escuchar en música. Bueno, y ahí muchos dicen, a veces pueden decir que el que mucho abarca, poco aprieta. Pero yo soy de los que pienso que si estás haciendo cinco cosas y te enfocas al 100% en cada cosa, cuando tienes que enfocarte en ella. Por ejemplo, si tienes, no sé, bueno, como yo, tengo negocios de bienes y raíces, tengo joyería. Si estoy en bienes y raíces, no estoy pensando en la joyería, estoy enfocado. Ajá, exacto. Como que le digas a cada cosa. Es como, exacto, ahorita no podemos estar aquí en el público, en el radio y estar pensando en qué está pasando. Ah, no otra cosa, no puedes. Llegó el cartero, no llegó el cartero. Sí, no, no puedes, porque... ¡Fue el lechero, aguas! ¡Ay, aleluya, hermano! No, son los primeros enemigos de nosotros los locutores. ¿Los lecheros? Sí, oye, porque la señora está viendo el radio por allá y dice... ¡Ah, ahí está, es cierto! O uno mismo, uno de cantante también, y dices, anda, ya se tomó fotos allá, ahí está. Ahí está, ahí está, con seguridad, ahí está. Ahí está, y está lleno, hombre. ¡Ah, hombre, de veras que no! Estamos en peligro de decir, bueno, ¿para qué les cuento? De veras que sí. Estamos a través del teleocentro, 88.7 FM, son las 3 de la tarde, ya con 58, 3.58, hoy es martes. Tacos Tuesday, señores y señores, para toda la gente que les gusta ese bonito hábito de ir a comer tacos en la tarde, después del programa, los invito para que nos acompañen. Vamos a ir por allí a Tacos el Venado, que está en la salida de la Victory, y que será el Freeway 170 en la ciudad de North Hollywood, para la gente que les gusta acompañarnos por allí, después del programa. No les digo la hora que vamos a llegar, pero recuerden que si llegan y están en la transmisión en vivo de su compa Jerry, los tacos van de nuestra cuenta. Tacos el Venado por allí en la ciudad de North Hollywood esta noche, en la esquina de el 170 Freeway con, ¿cuál dijimos? La Victory Boulevard. Víctor Boulevard. Ahí estamos, las 4 de la tarde con 59. Vamos a identificar la estación, vamos a robar unos 5 o 10 minutitos de la hora siguiente, para que nos acabe de contar sus diferentes anécdotas y sus trayectorias a nuestro amigo Eduardo. Y para toda mi gente que sigue festejando por ahí el campeonato de nuestro equipo. Felicidades para todos los de Cruz Azul. Una sangre azul, mi querido Eduardo. Yo soy chivista de corazón, así que no estoy en contra del azul. Por eso es que puse esta canción, porque sé que nuestro amigo el señor Vicente Fernández también es chivista. De corazón. Sé que es uno de tus ídolos, sé que es una persona que tú admiras y obviamente creo que todos lo admiramos también. Es una persona grande, es un ídolo, es un maestro, es una persona que ha hecho tantas y tantas cosas. No solamente el cantar, no sé si tenga canciones compuestas por él, no lo sé, pero canta muy mejor. La verdad, sí. De señor Vicente Fernández para vender tacos en la salida del metro. Sí, sí, hazte cuenta que con él sí haría un concierto, pero jamás haría una canción. Ah, ok. No, me respeto, o sea, él es un señor. No hay posibilidad, es como ponerme a pelear con Julio César Chávez. No. Bueno, si te pones a pelear con Julio César Chávez, hijo, yo creo que sí la hago. Sabe, también me rompo los discursos. Los tacones. Sí, la verdad. Que se va a dejar este cancioncito ahí de fondo musical para que la escuche la gente que está escuchando. Te invito para que los escuche a través de la aplicación, el tuning app. Te invito para que los bajes a través de tu, obviamente, ¿cómo se llama? El App Store, el Google Play, como tengas por ahí tus aplicaciones. Entonces, nos puedes buscar como estereocentro, el 78.7 FM. Se me está yendo aquí la traba. Dicen que si tengo canciones del campeón, tío, ¿qué más que la canzoncita del Cruz Azul? Oiga, la verdad, ahorita, contentísimos de estar como campeones. Me dicen, cuando entré, me dijo la directora, un saludo para nuestra querida Belén Música, que está aquí en la oficina. Me dice, Jerry, ¿qué pasó con tu camisa del Cruz Azul? Porque tengo la dicha, tengo de veras el gusto de que mi directora de programación de la estación también se ha cruzado su línea. Ay, no más. Pura sangre azul aquí. Y me pregunta por mi camisa, le digo, la traje puesta dos días completitos. Está esa camisa de sucia que se para sola. No, no, no. Me la traje, pero el corazón y la sangre azul no faltan en cualquier parte. Vamos a continuar con la entrevista, unos cuantos minutitos más antes de irnos, porque el tiempo no perdona, caray. Es lo único malo que estamos comentando, que cuando estás en algún proyecto, simplemente en tu vida, en tu proyecto de vida, y pierdes el tiempo, olvídalo. Sí, el perder el tiempo. A mí me sucedió, como estaba comentando la Jerry, en mi juventud, ya sea por las mujeres, por no poner atención, dejaba mis proyectos a un lado, y quieras o no, la gente se va. Sí. Y tienen razón. Entonces, creo que ahorita, por eso es lo que estábamos comentando, que ahorita estoy trabajando lo doble o lo triple para recuperar todo ese tiempo, y la verdad que está funcionando, y pues todos, que nunca es tarde, y echarle ganas. El verdadero tiene muchos proyectos, no sé si los quiero compartir con todos ustedes, me lo estaba comentando, yo le agradezco, de verdad. Él está ahorita en Los Ángeles, viene directamente de, ¿qué pasó? Viene directamente desde Jalisco. San Miguel del Alto, Jalisco. Viene desde San Miguel del Alto, Jalisco. Así se llama, señores y señores, para que no vayan a creer que es otro alto. No. San Miguel del Alto, Jalisco, muy cerquita de Guadalajara, por ahí una hora, hora y media, de verdad estamos comentando. Es correcto. Entonces, él viene por aquí temporalmente, está trabajando en un proyecto de una película, el cual ya nos comentó, y yo de veras quiero recomendárselas, que apenas que esa película sea un proyecto terminado, de que ya esté por ahí disponible, que él nos lo deje saber, él se va a llevar a nuestra información, de aquí de la radio, de cabina, mi información personal, de todo, para que nos deje saber. Claro que sí. Para que la gente esté muy al pendiente. No, pues muchas gracias, la verdad, también por el apoyo, y estamos en las mismas de este lado. Gracias, gracias. Y bueno, pues todos los proyectos que quieras compartir, te digo, el micrófono es tuyo, dinos tus redes sociales, que la gente no se les olvide, las vamos a tener por ahí bien pendientes, y tus melodías, tu página de YouTube, todas las canciones que él está promocionando por ahí, quiero que las apoyen, que les den like, que las compartan, y que se suscriban a esos canales, que le den click a la campanita, porque todo eso ayuda mucho a que ellos sigan subiendo contenido de calidad a lo que es el YouTube, el TikTok, no sé, tantas redes sociales que ya hay ahora en día, que yo no me considero una persona muy grande, vieja de edad, ni tampoco soy un chavito, soy más bien un chaborruco, pero andamos por allí picándole todas las redes sociales a ver qué hay de nuevo. Entonces vamos a seguir, siguiendo más bien, a seguir, venga la redundancia, a nuestro amigo Eduardo El Tapatío en sus redes sociales. ¿Cómo vamos? Claro que sí, estamos como Eduardo El Tapatío en todas las redes sociales, en YouTube, o vayan a Google también, ahí también van a poder encontrar mi entrevista, tuve una entrevista con una revista italiana y en julio nos vamos a Brasil también a grabar unos videos musicales por allá y muy probable para colaborar con algún artista allá de Brasil. Yo no me voy a aventar en portugués porque no sé, la verdad no sé. No lo vayan a creer que se va a ir por allá a la iglesia universal pero vayan a grabar en aquellas playas para iniciar. A ver si al rato no me ven a las 12 de la mañana ahí en la... Vengo a salvarte, vengo a salvarte tu alma, salvar tu alma. Pero obviamente tienen que depositar su feria primero. Claro, primero el depósito, no se cree, pero toda la gente que sigue en eso no se cree, es puro catarrero, puro catarrero. Vamos a seguir con esto un ratito más antes de irnos. Quiero preguntarte, tú que eres una persona joven, ¿cuál es un consejo que tú le das a la chavalada? O sea, a los jóvenes que están emprendiendo esta bonita camino de la música y que dicen, ¿sabes qué onda? Yo sí quiero meterme aquí. Digo, si puedes resistir el gastar bastante dinero en música de calidad, hazlo. Ajá. Si no puedes, no lo hagas porque vas, te vas a terminar súper desilusionado, súper, súper, súper. Cuando veas que gastaste 60 dólares la hora por el estudio más 600 de la música, agrégale por 10, si haces el disco de 10, son más de 6 mil dólares ahí gastados. En la primera, créeme que no vas a ver ni el 10% de lo que gastaste. Y es exactamente lo que estás mencionando porque el hecho de que empezar a grabar y todo eso, no es solamente como que lo hiciste una vez y se acabó, estás queriendo grabar y multiplicar lo que estás grabando porque estás queriendo hacer disco sobre disco, tienes que hacer una amplia cuenta de discos para poder distribuir y obviamente todo eso es económico. Es correcto, ¿no? Y este, ellos piensan, bueno, uno piensa que ese es el proyecto, o sea, ese ya, ya acabas. No, si no te funciona ese proyecto donde gastaste más de 5 mil dólares, tienes que continuar con algo más y eso es dinero. Entonces, yo les recomiendo graben en un estudio de menor calidad, que dé buena, digamos, más o menos calidad al escucharla y empezar de ahí, empezar a generar vistas, a generar gente que te siga, a ir a programas, pero sí les recomiendo que por favor no se aboracen y quieran invertirle todo lo que tienen a un primer proyecto porque lo más probable, si les funciona, qué bueno y felicidades, pero lo más seguro es que no. Entonces, empiecen de abajo, de abajo para arriba, no de arriba para abajo porque la caída es la que duele. Claro, exactamente, la caída es la que duele y ya saben que entre más, desde más arriba cae más duro, ¿no? Exacto. No, pues yo, yo qué les puedo decir, chicos, los consejos los están oyendo de viva voz aquí de la voz de nuestro amigo Eduardo y yo como les he dicho siempre, aunque tengas un sueño y lo veas lo más difícil que se pueda ver, no lo dejes ir, no lo dejes ir, busca gente que te apoye, trata de siempre estar en la sombra de esa persona y más que nada comenzando por tu familia. Y hay que ser realistas también, yo soy chaparrón acá, no soy alto, también si quiero jugar a básquetbol pues no se puede, o sea, también hay que ser realistas en lo que puedes en verdad hacer, si me pongo a cantar ópera pues no la voy a armar, entonces, sí hay que ser muy realistas en lo que podemos hacer. lo que puedes hacer, exactamente. Bueno, pues yo qué más les puedo decir, chicos, estamos aquí con nuestro amigo Eduardo compartiendo con ustedes todas sus, no sé, alguna anécdota antes de que te vayas, una anécdota que hayas tenido por ahí bonita con alguna, no sé, tal vez en alguna presentación, con alguna agrupación, con alguna artista, con alguna chica que te haya, yo qué sé, tanto aclaro que te puede. Pues mira, anécdota en especial, bueno, una vez que estaba cantando sí me agarraron una nacha, una muchacha. Ótimo, te pido decir, no, no fue este, Medina, la arrolladora que le canta. Este, compa Medina, sí. No, 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 no fue, no fue. De hecho, conozco a gente ahí de, no, no, este, pero no, los mejores momentos que he pasado es cuando me piden una foto, me piden un autógrafo o van a los eventos, me comentan, me siguen, eso es lo más importante, tener la conexión con el público. Perfecto, perfecto, es siempre bonito, es el punto cuando la gente te reconoce, cuando tienes ese, ese detalle que la gente tiene con un audio, ¿no? Que de repente miran y el puro saludo a veces ya como que causa Y hay que contestarle, la verdad que contestarle, porque hay mucho artista mamoncito que no la, no está, o sea, que sube en el video y dice tú, entonces, la, 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 la gente, después, sí, no, no, bueno, vamos a volver a esos temas que me estabas comentando, el bastoncito, ¿qué otro tema tienes por ahí ahorita vigente que esté pegando bien? Homenaje a mi madre, el bastoncito, les digo, va a salir, Eres mi obsesión, va a salir el disco 14 kilates, Lamberto Quintero también está ahí, hay muchas cosillas que van a encontrar. Te lo voy a encargar todos esos, te lo voy a encargar por favor, para que nos los mandes vía redes sociales, para nosotros poder tenerlos aquí. Gracias. Los vamos a incluir aquí en lo que es la programación de, no solamente de Tentación Grupera, pero de Estereocentro, para que toda la gente, todos mis compañeros, colegas, locutores aquí de la estación, tengan acceso a ellos y los puedan tocar, para que cuando los oigan digan, ¿de quién de morir es esta canción que no me he llegado a oír? A mí me encanta porque me he pasado un par de veces que las pongo por acá en la computadora y después me andan por ahí preguntando en el texto, Jerry, esa canción ¿qué onda? ¿quién es? ¿dónde estuvo? No se pueden oír el programa porque se la pierden. Exacto. Se la pierden. Me da muchísimo gusto estar con nosotros, Eduardo, y esta es tu casa, Tentación Grupera es tu casa, aquí en Los Ángeles. Muchas gracias. Y Estereocentro, también es tu casa, la estación completa, cualquier horario que algún día tenga chance, no necesariamente tienes que decir, Jerry, no puedo ir a la una, pero ¿a qué hora puedo ir? A la hora que tú quieras, yo me comunico con los demás locutores y a la hora que tú puedas, yo sé que ellos van a tener el placer también de saber de ti, tus proyectos, tus ambiciones, tu trayectoria y obviamente lo que tú quieras compartir. Muchas gracias, Jerry, en verdad que a mí me encanta, yo me baso mucho en la energía de las personas y creo que aquí tuvimos una muy buena energía y pues me caíste muy bien y fuera de esto tienes una amistad para lo que gustes, si en algún momento andan en Galisco o algo, pues ahí podemos. Va a ser uno de mis, es uno de hecho, siempre lo ha sido uno de mis destinos de vida, de planeado que mis vacaciones, vamos a Jalisco, pero te digo, es que cuando dicen por ahí que uno pone y Dios dispone, todo se puede, todo hay en algún momento, pero hay más tiempo que vida y ojalá que un día podamos coincidir en Jalisco, aquí en Los Ángeles, en México, donde se me da mucho gusto verte y saludarte y esperemos que el éxito sea, pero hacia arriba siempre. Un gustazo y quiero invitar a todos que sigan escuchando aquí mi compadre Jerry que tiene un gran programa y pues ahí estamos, síganme y ahí estamos. Te lo agradezco, te lo agradezco mucho, de verdad, vamos a continuar con Estadio 188.7 FM, recuerden que la estación que hace latir tu corazón que hace latir tu corazón.